En este ejercicio de acá, en la número 34 de la cual nos quedamos, me dice Ruth, Alnardo, Lucía y Gabriel viven en un edificio de cuatro pisos, ¿ya? Y cada uno de ellos en un piso diferente. Ruth vive en el cuarto piso y Alnardo en un piso ubicado encima de donde vive Gabriel, me están indicando acá. ¿Ya? Pero no necesariamente contigo. Se necesita saber con exactitud el piso en el que vive Lucía, qué información adicional se requiere para ello, me están indicando aquí. Entonces, nosotros podemos observar que este tipo de ejercicio es, o mejor dicho, de problema, es del tipo de orden de información, ¿ya? Me indican que tenemos un edificio de cuatro pisos. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es dibujar un piso en la cual van a tener cuatro pisos, ¿no? Lo voy a partir en cuatro, ¿no? Y en esta voy a ubicar a las personas. Lo primero que me están diciendo es que Ruth vive en el cuarto piso. Entonces, yo voy a ubicar a Ruth en el cuarto piso, ¿ya? Así. Voy a colocar R de Ruth, ¿ya? Y Arnaldo en un piso ubicado encima de donde vive Gabriel, pero no necesariamente contigo. ¿Ya? Entonces, yo ubico a Arnaldo, ¿no? En uno de estos pisos. Pero además, está por encima de Gabriel. ¿Ya? Y no necesariamente contigo. Entonces, yo podría ubicarlo así, ¿no? Que Gabriel esté acá en el primer piso. Y Arnaldo puede ser que esté por encima, me dicen. Y no necesariamente arriba. Pero no me indican que está después de un piso más arriba, ¿no? Puede ser que esté a dos pisos más arriba. Entonces, Arnaldo lo puedo ubicar acá. ¿Ya? Esa es una de las formas que yo puedo ubicar, ordenar esta información que me están dando de aquí. ¿Ya? Pero no es la única. De otra forma también lo puedo ubicar así. Igual, ¿no? Ruth vive en el cuarto piso, ¿no? Arnaldo lo puedo ubicar aquí. ¿Ya? Y a Gabriel lo puedo ubicar acá. Así. ¿Ya? Entonces, y sigo cumpliendo con todas las indicaciones que me están dando. No hay ninguna contradicción en ninguna de estas dos. Pero también hay otra tercera ubicación. ¿Ya? En la cual... sería de esta manera. Así. Ruth acá. Arnaldo acá. Y Gabriel aquí. ¿Ya? Entonces, tengo de tres maneras de ordenamiento según lo que me están indicando. Pero para yo estar seguro cuál es la ubicación correcta de estas tres personas, me indican qué información adicional se requiere para ello. O sea, aquí, información adicional de estas tres. ¿Ya? Me va a ser suficiente para yo determinar la ubicación exacta de estas cuatro personas. O de estas tres personas, mejor dicho, que tengo acá. ¿No? De estas tres personas. A ver, vamos a analizar. ¿Ya? La primera. Saber que Arnaldo vive en el tercer piso. Si es que yo tomo como información adicional esta pregunta, o este enunciado A. Ya me dice que Arnaldo vive en el tercer piso. Entonces, si es que Arnaldo tomo como indicación esta de acá para yo ubicar a las tres personas, ¿me será suficiente para encontrar la ubicación exacta? A ver, si es que yo tomo como Arnaldo vive en el tercer piso, acá está. Miren. Tendría que ser esta ubicación de acá, ¿no? Pero no solamente esta primera formación tiene Arnaldo en el tercer piso, también la tiene esta de acá. ¿Ya? Entonces, no me sería suficiente si este dato de aquí para ubicar a Arnaldo, a las tres personas. A ver, la B. Saber que Gabriel vive en el primer piso. Voy a tomar esto de acá, ¿verdad? Bueno, esto no me sería correcto. Saber que Arnaldo vive, saber que Gabriel vive en el primer piso. Entonces, si yo tomo que Gabriel vive en el primer piso, ¿me será suficiente para yo poder ordenar? Si yo tomo que Gabriel vive en el tercer piso, en el primer piso, Entonces, tengo que este de acá cumple con esta condición, este primer ordenamiento. Pero también el de aquí. Este también tiene a Gabriel en el primer piso. Entonces, tengo dos. No me convendría utilizar esta información para poder yo ubicar a las tres personas. Entonces, también lo elimino. No me sirve. Entonces, tendría que ser este de acá, la C. Vamos a ver, dice, saber que Ruth vive a dos pisos de Arnaldo. Entonces, si yo veo en estos tres ordenamientos, si me indican que Arnaldo vive a dos pisos de Arnaldo, solamente tengo un ordenamiento que cumple este de acá. Esta indicación de acá. Que es esta de acá. Y con este dato de aquí, me sería suficiente para yo poder ubicar a las tres personas. Entonces, la respuesta sería la C. Porque solamente de estas tres, uno cumple con esta condición. ¿Qué es esta de acá? Esa sería la respuesta de la pregunta número 34. Sería la C. Bueno, esta de acá, en la pregunta número 35, me dice, Ana deposita mil soles como inversión a un plazo de dos años en una institución financiera. Esta institución invierte el dinero en diversas empresas, por lo que pueden generarse ganancias o pérdidas de dinero durante el primer año. La inversión del dinero de Ana tuvo una pérdida del 15%. Sin embargo, en el segundo año, el dinero que quedó produjo una ganancia del 20%. Respecto al depósito inicial, ¿cuál fue la ganancia de Ana al finalizar el segundo año? A ver, antes de continuar con este ejercicio, yo tengo que saber de qué tema estoy tratando. A ver, colegas, ¿de qué tema estaré tratando aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Porcentaje? Muy bien, el tema es de porcentajes, ¿ya? De porcentajes. ¿Por qué de porcentajes? Porque justamente me está hablando de 15%, ¿no? 20%, ¿no? ¿Ya? Y aparte también ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, eso está relacionado al tema de porcentajes. Vamos a, entonces, a ver un poco de teoría de lo que es porcentajes. ¿Ya? El tanto por ciento. ¿Qué es el tanto por ciento? ¿Ya? El tanto por ciento me indican que es aquella operación matemática que divide al todo en 100 partes iguales y toma las indicadas. Al todo también se le puede llamar la unidad. A la unidad. ¿A qué se parece eso que tomo, que parto y tomo las indicadas? ¿A qué tema se parece? Fracciones. Fracciones, ¿no? Muy bien. Ajá. Entonces, el tanto por ciento es parecido a fracciones. O mejor dicho, es una fracción. ¿Ya? Ahora, el tanto por ciento es una fracción. ¿Ya? Es una fracción. Pero con una condición particular, ¿no? Que en el denominador, ¿ya? Siempre va a estar el 100, ¿no? Entonces va a ser de esta manera. A sobre 100. A sobre 100. Y tiene una forma de notación de esta manera. A sobre 100 yo lo puedo escribir como A por ciento. Entonces, cuando hablamos de porcentaje, hablamos de fracciones, ¿no? Acá, por ejemplo, miren. Acá tengo una representación de lo que es porcentaje en forma gráfica, ¿no? Aquí tenemos una gráfica en la cual ha sido partido en 100 partes iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente lo que me están indicando acá, divide al todo en 100 partes iguales. ¿Ya? Entonces, he dividido todo este de acá, esta unidad, en 100 partes, ¿no? Y he tomado, ¿cuántos he tomado? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos he tomado acá? 30. ¿Ya? ¿Cómo sería en forma de fracción? 30 sobre 100. 30 sobre 100. Muy bien. 30 sobre 100. Y esto en porcentajes, ¿cómo sería? 30 por ciento. 30 por ciento. Ajá, muy bien. Ya, entonces, 30 sobre 100, ¿no? Entonces, en su notación de porcentaje sería 30 por ciento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto sería 30 sobre 100, ¿ya? Y este es el 30 por ciento. Entonces, teniendo en cuenta eso de allí, 10 sobre 100, en porcentajes, ¿a qué sería igual? 10 por ciento. 10 por ciento, ¿no? Ajá, muy bien. 10 por ciento. 4 sobre 100. 4 por ciento. 4 por ciento, ¿no? Y 67 sobre 100 sería, entonces, 67 por ciento. Muy bien. Entonces, por lo tanto, ¿ya? Si el M por ciento equivale a decir, en su forma fraccionaria, M sobre 100. Acá vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué tanto por ciento representa la parte sombrada del total? ¿Ya? Vemos acá un cuadrado que ha sido partido en cuatro partes iguales, ¿no? Primero, vamos a ver, vamos a representar en su forma fraccionario parte, todo. Parte, todo. Entonces, arriba coloco la parte pintada y abajo coloco el total, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en su forma fraccionaria esto de acá? ¿Qué parte está pintada? Tres. ¿Tres de cuántos? Cuatro. Tres de cuatro, ¿no? Entonces, esto sería tres cuartos. Ahora, para yo convertirlo a fracción, ¿ya? Abajo, ¿qué tengo que tener? ¿El número? El total. Claro, el total, ¿no? Acá está el total. Pero para convertirlo en fracción, como había visto anteriormente, ¿ya qué cosa tiene que estar abajo? ¿El número? Cien. Cien, ¿no? Tiene que estar acá abajo el número cien. Ya, entonces, yo tengo que convertir ese cuatro en cien. ¿Por cuánto tengo que multiplicar los cuatro para que se convierta en cien? Veinticinco. Por veinticinco. Entonces, multiplico por veinticinco abajo. Ah, ya. Y arriba, para que no se altere, también por veinticinco. Tanto arriba como abajo multiplico por veinticinco. Entonces, se transforma en tres por veinticinco, setenta y cinco. Y cuatro por veinticinco, cien. Ya, entonces, ¿qué parte está pintada? ¿Qué porcentaje del total sería? Setenta y cinco. Setenta y cinco por cien. Ya, setenta y cinco por cien. Ya, esta es una forma práctica para hallar qué tanto por ciento del total es. Ya. Otra forma, ¿cómo sería? Sería dividiendo tres entre cuatro. Tres entre cuatro, ¿cuánto sería? Tres entre cuatro es cero coma setenta y cinco. Ya. Y lo multiplico por cien. Por ciento. Y me da lo mismo, ¿no? Setenta y cinco por cien. Ya, setenta y cinco por cien. Aquí, me están preguntando también acá, qué parte de, en este hexágono regular, ¿ya? Una figura regular, ¿qué significa? Que tiene los mismos lados y los mismos ángulos. También me indica qué parte del total será, ¿ya? O qué porcentaje, o qué tanto por ciento representa el área sombreada del total, en este caso, ¿ya? A ver, díganme ustedes, ¿qué tanto por ciento representará? Para yo poder hacerlo, en este caso, tendría que todas las partes tienen que ser de igual medida, ¿no? Pero acá veo que no, que la parte sombreada no es, está, no, me, no está partido en partes iguales. Entonces, lo que yo voy a hacer es partirlo. Ya, entonces lo parto acá, así, y así. Entonces, ya tengo, ya tengo, parte, lo he partido en partes iguales, este hexágono, ¿no? Y ahí ya puedo observar qué tanto por ciento es la parte sombreada del total. A ver, díganme ustedes, ¿qué tanto por ciento será? Tres sextos. Tres sextos, ¿no? Y en porcentaje, ¿cuánto sería? Es la mitad, si te das cuenta, tres sobre seis, ¿no? Tres de seis. Y la mitad en porcentaje, ¿a qué es igual? Cuando hablamos de mitad en porcentaje. Sería el 50%, ¿no? Cuando hablamos de la mitad. Ya, claro, la mitad es el 50%. A ver, primero vamos a hacerlo en forma de porcentual, fraccionaria. Vemos que está pintada tres de seis, ¿no? Entonces, yo puedo simplificarlo, ¿no? Es un medio. Ah, ya. Un medio es la mitad, pues, ¿no? O también de frente de acá yo puedo decir tres de seis, o sea, es la mitad, sería 50%. Ya, bueno, acá uno sobre dos, ¿no? Entonces, yo quiero que abajo me aparezca el 50%. Entonces, el 50%, disculpen, abajo me aparezca el 100, ¿no? El número 100. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo a dos para que se convierta en 100? 50. Por 50, ¿no? Por 50, abajo, y para que no se altere la fracción por 50 arriba. Entonces, me da 50 sobre 100, y esto sería el 50%. ¿Ya? Otra manera sería dividir nada más tres entre seis. Tres entre seis es igual a 0,5. 0,5. Y para convertirlo en porcentaje lo multiplico por el 100%. Por decir, y esto me da 0,5% va a ser igual a 50%. ¿No? Ajá. Así me quedaría. Esta forma es más pertinente cuando no tengo, no puedo convertir el de abajo en 100, pues, ¿no? Sería mejor que se aprendan esta forma de acá. Bueno. Otra observación es esta de acá. Hallar el tanto por ciento pedido. Me piden el 30% de 240. Entonces, el 30% de 240, ¿qué cosa era la definición de porcentaje? Significa que yo voy a dividir al total, ¿en cuánto? ¿En cuánto lo tengo que dividir? El total, ¿en cuánto tengo que dividirlo? En 100 partes iguales, ¿no? Y tomo las indicadas, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le va a hacer este 30% al 240? Como me está indicando la teoría, que va a ser que al 240 lo voy a dividir en 100 partes iguales y voy a tomar las indicadas. En este caso, 30. Entonces, para hallar el 30% de 240 sería que yo voy a dividir a 240 entre 100 y voy a tomar las indicadas. 30 por 240 entre 100. Entonces, cuando tengo la palabra D, me indica multiplicación. ¿Ya? En un porcentaje. 30% de 240, entonces yo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar en este caso. 30% por 240. Ajá. Entonces, esto va a ser igual, teniendo la definición de porcentaje, que es esta de aquí. M por ciento es M sobre 100. Va a ser igual a 30, ¿ya? Sobre 100 por 240. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Entonces, simplifico, ¿no? Un cero con un cero se va. Este cero con este cero se va. Tres por 24, entonces, 72. Es igual a 72. Por lo tanto, el 30% de 240 es igual a 72. Lo mismo aquí, el 54% de 80. Entonces, la palabra D me está indicando multiplicación. Sería 54% multiplicado por 80. Esto de acá va a ser igual a 54 por 80. ¿No? Todo esto dividido entre 100. ¿Ya? 54 por 80 entre 100. Acá simplifico un cero con un cero se va. Ya. Luego, multiplico 54 por 80, me va a dar 432. Y 432 sobre 10 va a ser igual a 43,2. Por lo tanto, el 54% de 80 es igual a 43,2. Bueno, con esa teoría nosotros ya podemos resolver el ejercicio número 35. ¿Ya? En la cual me está indicando, lo voy a volver a leer. Me dice, Ana deposita mil como inversión a un plazo de dos años en una institución financiera. Esta institución invierte el dinero en diversas empresas, por lo que pueden generarse ganancias o pérdidas de dinero. Durante el primer año, la inversión del dinero de Ana tuvo una pérdida del 15%. Sin embargo, en el segundo año, el dinero que quedó produjo una ganancia del 20%. Respecto al depósito inicial, ¿cuál fue la ganancia de Ana al finalizar el segundo año? Entonces, tenemos dos tiempos acá. En el primer año, en la cual Ana depositó los mil soles, tuvo una pérdida. ¿Ya? En el primer año, ella depositó sus mil soles, ¿no? La cual tuvo una pérdida del 15%. Entonces, por lo tanto, del total de mil, ella perdió, ¿cuánto? El 15%. ¿No? ¿Y cuánto le quedó? Le quedó el 85%. ¿No? ¿Y cuál es el 85% de mil? A ver, ustedes díganme, colegas, ¿cuál sería el 85% de mil? ¿Cuánto sería, colegas? A ver, respondan a esa pregunta. 850, ¿no? Entonces, bueno, intuitivamente lo podemos hallar, ¿no? Sin hacer operaciones. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacer operaciones en este caso. Entonces, para hallar el 85% de mil, sería mil por 85%, ¿no? O también 85% por mil, cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Este porcentaje de acá me está indicando que se está dividiendo entre 100. Entonces, sería 85 por mil dividido entre 100. Elimino estos dos ceros con dos ceros acá, 85 por 10, o 850. ¿Ya? Como indica nuestra colega, ¿ya? Que sería 850. Entonces, en el primer año, al depositar sus mil soles, pero dio el 15%, le quedó el 85% y el 85% de mil es 850. Hemos hallado eso de allí. 850. Ahora, me indica que en el segundo año, ella, o el dinero que dejó, mejor dicho, produjo una ganancia del 20%, ¿ya? Entonces, al dinero que tenía ella, o al dinero que le quedó, ¿cuánto le quedó? En primer lugar, ¿cuánto le quedó? 850. 850, ¿no? 850. ¿Ya? Este 850 va a ganar el 20% de 850, ¿ya? Y esa va a ser su ganancia en el segundo año. Entonces, por lo tanto, ¿ya? Este 850, que en este caso va a ser su nuevo 100%, ¿ya? Va a tener una ganancia del 20%, ¿ya? Entonces, ¿cómo haría en este caso? A ver, ustedes, díganme, ¿cómo resolvería esto de acá? En el segundo año. ¿Qué haría? A ver, colegas, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Qué haría en este caso? 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 Tendría que hallar el 20% de 850 y sumarle, ¿no? Entonces, para hallar lo que me están pidiendo, dice que tuve una ganancia del 20%, pero ¿el 20% de quién? De este 850. Entonces, para yo hallar cuánto voy a tener al finalizar el segundo año, hallo el 20% de 50. de 850. O sea, ya 20, ¿ya? Sobre 100 por 850. 20 sobre 100 por 850. Para saber cuánto ganó en el segundo año. Entonces, elimino este 0 con este 0, este 0 con este 0, 2 por 85 me va a dar igual a 170, ¿no? Entonces, esto fue lo que ganó en el segundo año, ¿no? Con respecto a los 850. Entonces, en total, en el segundo año va a tener 850 más 170. ¿Qué va a ser igual a 1020? A 1020. Eso va a ser el total que va a tener. Ya, yo lo puedo resolver así de esta forma, ¿no? Primero hallando el 20% de 850, y luego sumando con los 850. Pero hay otra forma también de resolverlo sin realizar sumas, ¿ya? Es de esta manera. Entonces, yo sé que el 850 es mi nuevo... es mi nuevo 100%, porque es lo que yo tengo. Entonces, le tengo que aumentar el 20%, que es la ganancia, o es lo que ganó en el segundo año. Gana, ¿no? Esto es lo que le queda de 100% y gana el 20%. En total, sería el 120%. Entonces, para ya estar sumando, de frente lo que podría hacer es hallar el 120% de 850. Hallo el 120% de 850, sería 850 por 120 sobre 100, y el resultado me da lo mismo que yo he hallado, 1020. Lo que me están preguntando es ¿cuál fue la ganancia de Ana al finalizar el segundo año? Al principio tenía 1000, ¿ya? Y al final tenía 1020. Para ya la ganancia, entonces solamente voy a restar 1020 menos 1000. Lo cual sería 20. Entonces, su ganancia va a ser al finalizar el segundo año va a ser de 20 soles, nada más. Ahora, en este, vamos a continuar entonces. En este ejercicio número 36, ¿ya? Me dice Rosana, Samuel, Tomás y Úrsula están en un auditorio sentados a lo largo de una fila de cuatro asientos consecutivos. ¿Ya? Dichos asientos están identificados de izquierda a derecha con los códigos C1, C2, C3 y C4. Acerca de sus visitaciones, se sabe lo siguiente. Úrsula está sentada en el asiento de código C2. Tomás no está sentado junto a Úrsula. Rosana está sentada junto a Tomás. Y la pregunta es ¿quién ocupa el asiento de código C3? ¿Ya? ¿Qué tema será este problema? ¿De qué tema? A ver, indíquenme, colegas, ¿de qué tema será? ¿Orden de información? Claro, orden de información, ¿ya? ¿Qué tipo de orden de información? ¿Lineal? Parece que es lineal. Ah, es lineal, ¿no? Es orden de información lineal. Muy bien, ¿ya? Pero en este caso yo lo voy a trabajar con una tabla de doble entrada que también se podría trabajar, ¿ya? Entonces el tema, como me indica la colega, es de orden de información, ¿ya? Orden de información lineal, ¿no? Pero también se puede trabajar por orden de información utilizando un cuadro de doble entrada. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo es este orden de información con una tabla de doble entrada, ¿no? Azucena, Margarita, Rosa y Violeta son cuatro señoritas que reciben de sus enamorados un ramo de flores, ¿ya? Cada una que de casualidad concuerdan con sus nombres, ¿ya? Aunque ninguno recibió flores de acuerdo al suyo, ¿ya? Se sabe que el ramo de rosas le recibió Azucena, pero ni Rosa ni Violeta recibieron Azucenas. Entonces, ¿qué recibió Violeta? Me están preguntando. ¿Ya? Podemos observar aquí que tenemos los tres nombres de las personas Azucena, Margarita, Rosa y Violeta, ¿ya? Y me indica que las flores tienen el mismo nombre, entonces han recibido las cuatro también Azucenas, Margaritas, Rosas y Violetas. Pero, ¿ya? Ninguna recibió flores de acuerdo a su nombre. Me indican acá. ¿No? Eso quiere decir que Azucena no recibió como flores Azucenas. Margarita no recibió como flores Margaritas. Ni Rosa tampoco recibió Rosas. Ni Violeta recibió Violetas, ¿no? Obviamente. Entonces voy a hacer una tabla de dos entradas. Así sería mi tabla de dos entradas, ¿no? En este, aquí he colocado los nombres de las personas. ¿Ya? Y aquí el nombre de las flores. Entonces, teniendo en cuenta esto de aquí, yo voy a completar esta tabla. Teniendo en cuenta esta información de aquí. Se sabe que el ramo de rosas la recibió Azucena. Entonces, yo coloco un check en lo que me están indicando. Que Ros... Que Azucena recibió... Disculpen. Que... Sí. Que Azucena recibió el ramo de rosas, ¿no? Entonces, ubico a Azucenas que recibió el ramo de rosas. Coloco mi check acá. ¿No? Según la indicación que me están dando que Azucena recibió las rosas. Y automáticamente, ¿ya? Donde coloco el check, voy a colocar x tanto arriba y abajo y a los costados. ¿No? Estas indicaciones ya les había dado anteriormente. Y bien, coloco mi check, coloco x a los costados, ¿no? Y arriba y abajo. Luego, pero ni rosa ni violeta recibieron Azucenas. Entonces, rosa no recibió Azucenas. Entonces, coloco mi check acá. Ni violeta tampoco recibió Azucenas. Coloco mi check y mi x acá. ¿Ya? Entonces, en esta línea de acá, en esta columna, veo que falta rellenar un cuadrito. ¿Qué tendría que colocar en este cuadrito? ¿Una x o un check? ¿Qué tendría que colocar en este cuadrito? A ver, colegas. Un check. Un check, ¿no? Claro, porque veo que ya están completadas las tres x, me faltaría rellenar el check acá. Entonces, coloco mi check aquí y automáticamente, al colocar mi check, voy a colocar x tanto arriba como abajo y a los costados. x, x. Luego, voy a seguir completando. Según la indicación que me han dado, ninguna recibió flores de acuerdo al suyo, de acuerdo a su nombre. ¿Ya? Eso quiere decir que violeta, ¿qué flor le corresponde? ¿Margaritas o violetas? Margaritas. Margaritas, ¿no? No puede ser violeta por la indicación que me están indicando acá, que ninguna recibió flores de acuerdo a su nombre. Entonces, por lo tanto, a violeta le tocó margaritas. Entonces, coloco mi check acá y automáticamente, coloco x arriba y abajo y a los costados. Y por último, el de acá sería necesariamente un check. La pregunta es, ¿qué flores recibió violeta? La respuesta sería, violeta recibió margaritas. En este caso, se me ha hecho más sencillo utilizar el orden de información utilizando cuadros. A ver, ¿cómo sería utilizando, a ver, ah, no, acá no, acá sí es necesariamente orden de información utilizando cuadros. ya, bueno. Aquí, este es el ejercicio que tenemos que resolver, el número 36, ¿no? Acá lo he utilizado, he utilizado cuadro de doble entrada también para poder resolverlo, aunque también, como indica la colega, también se podría resolver utilizando un orden de información lineal, ¿no? Vamos a resolverlo por cuadro de doble entrada y también lineal. Primero, utilizando el cuadro de doble entrada, ¿no? Hago mi cuadro de doble entrada, ¿no? Acá coloco C1, C2, C3, que son las ubicaciones, ¿ya? Y en este caso, en esta parte de acá, los nombres, Rosana, Samuel, Tomás, y Úrsula. ¿Ya? Bueno. Ahora, con estos datos de acá, yo voy a rellenar mi cuadro de doble entrada. Dice, Úrsula está sentada en el asiento de código C2. Entonces, Úrsula está sentada en el código de asiento C2, aquí. Entonces, coloco mi check y automáticamente coloco X arriba y abajo. y a los costados también. ¿Ya? Tomás no está sentado junto a Úrsula, me dicen. Entonces, como Úrsula está en el C2 y me dicen que Tomás no está sentado junto a Úrsula, por lo tanto, Tomás no está ni en el C3 ni en el C1. Tiene que estar en el C4. Coloco mi check y X. Y luego me dice que Rosana está junto a Tomás. Rosana está junto a Tomás. Ya, entonces, como Tomás está en el C4, Rosana tiene que estar en el C3 para que esté junto. Coloco el check y X. Ya. Y por último, este acá tendría que hacer check. La pregunta es ¿Quién ocupa el asiento de código C3? Y la respuesta sería Rosana. Esto es utilizando un clareador de entrada. A ver, vamos a ver cómo sería si es que yo utilizaría una orden de información lineal. Aquí colocaría C1, C2, C3, C4. Luego, voy a utilizar las informaciones. Úrsula está sentada en el asiento de código C2. Entonces, coloco acá Úrsula, U, de Úrsula. Tomás no está junto a Úrsula. Ya, Tomás no puede estar en C1 ni en C3. Entonces, necesariamente tiene que estar en el C4. Ya, acá, Tomás en el C4. Y Rosana está junto a Tomás. Ya, R, acá coloco R. Y por último, aquí estaría Samuel. Ya, así sería la ubicación. También, entonces, lo puedo hacer de forma lineal y utilizando un cuadro de doble entrada de las dos formas. ya. En la 37, dice, en un bus se encuentra Sergio, Raúl, Tadeo y Marcos. Cada uno de ellos baja del vehículo en diferentes estaciones. Además, se sabe lo siguiente. Tadeo fue el último en bajar. El segundo en bajar fue Marcos. el primero en bajar no fue Raúl. ¿Cuál de las siguientes informaciones es correcta? ¿Ya? Este también es un ejercicio en el cual voy a utilizar una tabla de doble entrada. ¿Ya? ¿Ya? Y este también se puede resolver de las dos maneras. Se puede resolver utilizando orden de información lineal ¿no? Y cuadro de doble entrada también. Vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Ya? Ya. Utilizo entonces estos datos, estos tres datos de acá. ¿Ya? Tadeo fue el último en bajar que indica. Entonces, por lo tanto, Tadeo va a bajar en cuarto puesto. Coloco mi check aquí. Y X arriba y abajo. El segundo en bajar fue Marcos. Me indica. El segundo en bajar fue Marcos. Ahora coloco mi check. Aquí aquí ¿no? Donde Marcos en la posición número 2. Y por lo tanto coloco X tanto arriba como abajo. Y luego la otra indicación es el primero en bajar no fue Raúl. Solamente tengo ya dos posiciones, el primero y el tercero. Como me están diciendo que el primero en bajar no fue Raúl, pero Raúl necesariamente tiene que ser el tercero. Coloco X y por último el último check que me queda sería este de aquí. Según esto me preguntan ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Raúl bajó antes que Sergio? Voy a ver si eso es correcto. Raúl bajó antes que Sergio? No, Raúl bajó en tercero y Sergio primero. Entonces, por lo tanto, este sería incorrecto. Marcos bajó antes que Raúl. ¿Eso es verdad? A ver, díganme ustedes colegas, ¿Marco bajó antes que Raúl? Sí. Sí, ¿no? Muy bien, Marcos bajó antes que Raúl porque Marcos bajó en segundo lugar y Raúl en tercer lugar. Esta sería la respuesta entonces, por lo tanto, la D. Acá yo lo he resuelto por cuadrado de la entrada, también podría resolverlo utilizando una orden de información en lineal también, ¿no? Primero, coloco así, segundo, tercero, cuarto. ¿Ya? Teniendo esto de aquí lo voy a resolver por orden de información lineal. A ver, Tadeo fue el último en bajar, entonces acá coloco T de Tadeo. El segundo en bajar fue Marcos. Ajá. El primero en bajar no fue Raúl, Raúl no está en el primer lugar, sino en el tercero. Y por último, la última posición que me queda es para Sergio. Así sería de la forma de orden de información lineal. ¿Ya? En este caso es más práctico, ¿no? Luego, ¿qué me preguntan? Con esto ya puedo ver las posiciones, ¿no? y de ahí ya determino que la respuesta también es la bien, ¿no? Marcos bajó antes que Raúl. Ahí está, está correcto. Marcos bajó antes que Raúl. Entonces, de estas dos maneras se puede resolver este ejercicio. Ajá, ya. aquí. En la número 38 me indica en la siguiente tabla se presenta los resultados nacionales de lectura de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de secundarios de los años 2019, 2018 y 2016. Aquí está la tablita, ¿no? Me preguntan, me dicen, en el año 2019 ¿qué porcentaje del total de estudiantes se ubica por encima del nivel en inicio? Le estoy acá solamente a reconocer, ¿no? Primero, ¿de qué tema es este de aquí? ¿De qué tema será? A ver, colegas, ¿de qué tema es esto de aquí? ¿Me escuchan? Porcentaje, profesor. Ah, porcentaje también, ¿no? Sí, porcentaje. ¿Ya? Pero en este caso solamente es reconocer, ¿no? Reconocer y sumar. ¿Ya? A ver, y teniendo en cuenta acá, eh, ya. A ver, porcentaje nomás, ¿no? Sí, porcentaje. Ya, primero reconozco, me están hablando, ¿de qué año me están preguntando? Del año 2019. Entonces, ¿voy a trabajar con este de aquí, con este de aquí o con este de aquí? ¿Con cuál de estos tres trabajaría, si me están preguntando, del año 2019? ¿Con el primero, con el segundo o con la tercera línea? ¿Con qué fila trabajaría? Primera línea. Con la primera, ¿no? Con la primera fila, con esta de acá. Solamente reconocer, entonces, ¿no? Trabajaría con este de aquí, ¿no? Me dicen por encima del nivel de inicio, ¿no? Si me dicen por encima del nivel de inicio, ¿trabajaría con este? A ver, ¿trabajaría con lo que he pintado de azul? ¿Con lo que he pintado de rojo? ¿Con lo que he pintado de verde? ¿O con lo que he pintado de morado? Teniendo en cuenta que me están preguntando por encima del nivel de inicio, ¿con cuál de estas cuatro colores o cuatro columnas trabajaría, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Con cuál de estas cuatro columnas trabajaría? Proceso satisfactorio. Ajá, con la columna 3 y con la columna 4, ¿no? Esas son las que están por encima del nivel de inicio, ¿no? Este sería previo al inicio, ¿no? en inicio, por encima del nivel de inicio sería en proceso y satisfactorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, trabajaría con estos dos nomás, en proceso y satisfactorio, ¿no? En proceso ustedes saben que son los que sacan mayor a 14, ¿no? Bueno, entonces, claro, sería en proceso y satisfactorio. Esos son los que están por encima del nivel de inicio. Sería 25,8 en proceso y 14,5 en satisfactorio. Entonces, en total sería la suma de ambos, ¿no? 25,8% más 14,5%. Sumando esto de aquí me da que las personas que están por encima del nivel de inicio es el 40,3%. Ya, acá. ¿Puedes repetir el anterior? Ya, vamos a repetir. La palabra encima, el concepto, ¿no? No entendí muy bien esa parte. ¿Cuál? Esta de aquí, la 38? Por encima, cuando dice por encima. Ah, ya, vamos a ver los niveles de los niveles. Ajá, muy bien, voy a borrar esto acá. Ya, los niveles de logro son cuatro, ¿no? ¿No? Bueno, algunos también colocan como si fuesen tres, nada más, inicio, proceso y satisfactorio, ¿no? Pero en este caso vemos que tenemos que han indicado cuatro niveles de logro. Uno es previo al inicio, ¿ya? Bueno, el más bajo es previo al inicio, ¿no? Previo al inicio. Al inicio. El nivel del logro más bajo, ¿no? el otro nivel de logro es en inicio, en proceso es el otro nivel de logro y satisfactorio o logrado también, ¿no? Esos son los cuatro niveles de logro. Bueno, el previo inicio ya sabemos que es de cero a cinco, los estudiantes que sacan de cero a cinco. Inicio es de cinco a diez, ¿no? En proceso de once a, creo que es de once a catorce, ¿no? No me acuerdo. Y por último el otro es de ¿o de dónde? Sí. De once a catorce y el otro sería el de de catorce a diecisiete, de quince a diecisiete, o sea, bueno, acá faltaría uno, creo, ¿no? Un nivel de logro. Bueno, la cosa es que si me dicen los mayores por encima del nivel de inicio sería esto de acá, ¿no? Quien está por encima del nivel de inicio sería en proceso satisfactorio, ¿no? Ya. Esto de acá sería. Ah, y el otro creo que es logrado, ¿no? Logrado, no estoy de acuerdo. Bueno, acá parece que nadie ha logrado este nivel, solamente estos cuatro son niveles. Bueno, ahora, lo que me están preguntando, ¿cuáles son los que han logrado, por encima del nivel de inicio sería satisfactorio y en proceso, ¿no? ¿Ya? En proceso. Esos de acá son por encima del nivel de inicio. Ahora, según eso de aquí me están preguntando por el año 2019. ¿Qué porcentaje del total de estudiantes se ubica por encima del nivel de inicio en el año 2019? En el año 2019, ubico el año 2019, sería esto de acá, pues, ¿no? Todo esto de acá sería con respecto al año 2019. Solamente me tengo que fijar en esto de acá, porque esto es lo que le corresponde al año 2019. En inicio sacó el 17,7% en, digo, disculpen, pero en inicio sacó 17,7%, en inicio sacó el 42%, en proceso sacó 25,8% y satisfactorio sacó 14,5%. ¿Ya? Como me indican, por encima del nivel de inicio me están hablando los que están en proceso y en satisfactorio. Me están preguntando por estos dos. entonces para saber qué porcentaje en total sería solamente sumar esto de acá, ¿no? Este de aquí más este de aquí. Los que están por encima del nivel de inicio. Por lo tanto sería esto de acá, ¿no? 25,8% más 14,5%. La respuesta es 40,3%. ¿Ahora sí está claro? Sí, profesor. Gracias. ¿No? Acá. Amanda participa en un maratón de 42 kilómetros. Se sabe que ella completó los primeros 28 kilómetros. ¿Qué parte de la distancia total le falta recorrer? ¿Sobre qué tema es esta pregunta? ¿Porcentaje, fracciones, orden de información? ¿Qué será? Fracciones. Fracciones, ¿no? A José ve que es fracciones por las claves. ¿No? Ya. Entonces, para eso voy a utilizar la definición de porcentaje que es para determinar un porcentaje la definición parte todo, ¿no? Parte todo. parte todo. Como habíamos visto anteriormente en porcentaje, ¿no? Aquí. En este caso de acá, ¿no? Para determinar qué tanto porciento o qué fracción estaba pintada, ¿no? Coloco la parte sobre todo, ¿no? teniendo en cuenta eso de allí yo voy a hallar qué parte de la distancia total le falta recorrer. por lo tanto hago supongamos que este todo es el recorrido completo, ¿ya? 42 kilómetros. Ella recorrió 28 kilómetros. ¿Cuánto le falta recorrer entonces? ¿Cuánto le faltaría recorrer? 14. 14, ¿no? Ah, el resto 42 menos 28. Entonces le faltaría recorrer 14 kilómetros. ¿Ya? Mediante una simple resta, ¿no? 42 menos 28 me da 14. ¿Ya? Ahora para determinar qué parte le faltó recorrer, ¿ya? ¿Qué parte de la distancia total? Porque si que me pregunta cuánto le falta recorrer solamente sería 14, pero no me están preguntando eso, me están preguntando qué parte del total, que me están hablando de una fracción. utilizo la definición parte sobre todo, ¿no? Parte sobre todo. Entonces, ¿qué parte le falta recorrer? ¿Qué coloco arriba? 14. 14, ¿no? Y abajo el todo, ¿no? ¿Cuánto es el todo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 42. 42, ¿no? Esa sería, entonces, la parte que le falta recorrer. ¿Ya? 14 sobre 42. Bueno, es una... Está sencillo esto de acá, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, no. 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 Ya. Esa sería, entonces, la... su representación fraccionaria, ¿no? De lo que le están pidiendo. Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? Gracias. Mirta trabaja en una tienda que ofrece el servicio de fotocopias, me indican. Un incluyente le ha encargado fotocopiar 16 juegos de copias de un documento de 100 hojas. Además, le ha pedido utilizar papel de 80 gramos debido a que la tienda no cuenta con este tipo de papel, Mirta deberá comprarlo. Si este tipo de papel es vendido solo en paquetes de 500 hojas, ¿cuál es la menor cantidad de paquetes que deberá comprar Mirta para realizar el servicio? Bueno, este tema de aquí es... se trabaja mediante una inequación, ¿no? ¿Ya? Puedo utilizarlo mediante una inequación o solamente de forma de forma práctica también. Como nosotros no vamos a entrar en resolviendo inequaciones, lo vamos a hacer de forma práctica. ¿Ya? Me están preguntando primero, ¿cuántas hojas tiene que utilizar Mirta para realizar el pedido, ¿no? Si ella tiene que fotocopiar 16 juegos de 100 hojas cada una, ¿cuántas hojas va a tener que utilizar ella? A ver, dígame. 1600. 1600, ¿no? Claro, entonces, ella tiene que utilizar, entonces, necesita 16 juegos, ¿no? 16 juegos, ¿no? de 100 hojas cada una, ¿no? Número de hojas. Por lo tanto, ella va a utilizar 16 por 100, 1600 hojas que me puede utilizar. ¿No? Ya, pero eso no es lo que me están pidiendo acá, me están preguntando ¿cuál es la menor cantidad de paquetes que deberá comprar Mirta para realizar el servicio? Si cada paquete ya, consta de 500 hojas. A ver, ustedes respondan a esta pregunta, a ver, ¿cuántos paquetes tendría que utilizar Mirta? ¿Cuántos paquetes tendría que utilizar? ¿1600 entre 500? Claro, 1600 entre 500. Puede ser, ¿no? Puedo resolverlo así, de esa forma. ¿Ya? 1600 entre 500. Pero, de una forma más práctica sería solamente analizando, ¿no? ¿Ya? porque si es que divido ¿ya? 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 También se puede hacer así, ¿no? Divido, se va a 0 con un 0 con un 0 acá, 16 entre 5, 3,2 me sale, ¿no? él necesita 3,2 paquetes. ¿Ya? 3,2 paquetes. Como no, los paquetes son números enteros, o sea, cantidades exactas, por lo tanto, él tiene que utilizar 4 paquetes. ¿Está correcto entonces el razonamiento del colega, ¿no? ¿Ya? Está correcto. Pero vamos a hacerlo de una forma más práctica para no hacernos un poco de bolas, ¿ya? ¿Un paquete cuántos tiene? 500. ¿No? No llegamos a 1600. ¿Ya? No llegamos a 1600. ¿Dos paquetes cuánto tiene? ¿Dos paquetes cuánto tiene? Mil, ¿no? ¿Llegamos a llegamos a 1600 con dos paquetes? No. No, no. ¿Tres paquetes? Mil, ¿cuánto voy a tener con tres paquetes? Mil 500. ¿Llegamos o no llegamos? No, falta. Falta. ¿Cuatro paquetes? Sí, llegamos. Sí, llegamos. Cuatro paquetes sería 2000, ¿no? 2000, ¿no? Entonces, como mínimo, ¿ya? Como mínimo, yo voy a utilizar cuatro paquetes. Cuatro paquetes. La respuesta sería cuatro paquetes. ¿Cuatro paquetes? ¿Cuatro paquetes? El razonamiento de nuestro colega también está correcto, ¿ya? Para saber, sería 1600, como había indicado, ¿no? Entre 500, esto me daba 3,2. pero como no son números exactos, ¿ya? Mejor dicho, la cantidad de paquetes son números exactos, entonces tendría que ser cuatro paquetes. De las dos maneras es correcto, ¿ya? De las dos maneras. Ya, la de acá. Melisa, Julio, Karina viajan de Puerto Maldonado a Cusco en distintas empresas de transportes. Melisa compró su pasaje a 65 soles y gastó 10 menos de lo que pagó Julio. Por su parte, Julio gastó por su pasaje 15 menos que Karina. ¿Cuánto pagó Karina por su pasaje? Primero, ¿qué? ¿De qué tema será esto de aquí? ¿Qué tema? A ver, dígame, colega, ¿de qué tema será? También lo puedo hacer por orden de información, ¿no? Lo podría hacer por orden de información lineal, ¿no? De forma vertical, ¿no? Así. Dice, a ver, vamos a completar utilizando las indicaciones que me están dando acá. Melisa compró su pasaje a 65 soles y gastó 10 menos de lo que pagó Julio. Entonces, ubico a Melisa acá, ¿no? ella gastó 65 soles que son 10 soles menos de lo que pagó Julio. Entonces, Julio debería estar acá, 10 menos. ¿Cuánto pagó Julio, entonces? A ver, si gastó 10 soles menos. ¿Cuánto pagó? 55. ¿Cuánto? Julio, a ver, Melisa gastó 10 soles menos que Julio. 75. Ya, muy bien, claro. de Julio, para que llegara Melisa, dice que gastó 10 soles menos. Melisa gastó 10 soles menos que Julio. Entonces, lo de Julio le tengo que restar 10 soles para que me dé 65. Por lo tanto, para llegar de Melisa a Julio, yo tengo que sumar más 10. Porque está arriba, ¿no? 75. Y lo mismo ocurre con lo de Karina, ¿no? Dice que Julio gastó, por supuesto, 15 menos que Karina. Y acá está Karina, Julio gastó 15 menos. Por lo tanto, acá sería 90. De manera práctica, también lo pudo hacer así, de esta forma, ¿no? Acá tengo Karina, Julio y Melisa. me dicen que Julio gastó por su pasaje, bueno, acá, Melisa compró su pasaje a 65 soles, coloco acá 65. ¿Ya? Julio gastó, ella gastó 65 soles menos que lo que pagó Julio, entonces 65 más 10. ¿Ya? Sería 75. Y Karina gastó, eh, Julio gastó 15 soles menos que Karina. ¿Sí? Julio gastó 75, entonces Karina sería 75 más 10. 90. ¿Ya? Entonces la respuesta sería, ¿cuánto pagó Karina por su pasaje? la respuesta sería 90. ¿Ya? Acá. Para hacer uso de la piscina de un club, se ofrecen dos opciones. La primera, afectar un pago único mensual de 80 soles. ¿Ya? La segunda, hacer un pago de 5 soles cada vez que se quiera utilizar la piscina. Una persona quiere usar la piscina durante un mes. ¿Cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que resulte más económico hacer un pago único mensual? Bueno, entonces aquí tenemos una situación en la cual podemos hacer de dos tipos, ¿no? Hacer un pago único de 80 soles o la otra opción cada vez que tú vas a la piscina a pagar 5 soles por el uso. ¿Cuál me convendría más? ¿No? Vamos a ver. Aquí. Entonces tenemos de dos tipos, ¿no? Uno, el mensual, ¿no? Mensual, en la cual me indica que yo tengo que hacer un pago único de 80 soles. Y la otra, cada vez que yo voy. la cual el pago es de 5 soles. La cual el pago es de 5 soles. ¿Ya? ¿Cuál de estos? ¿Cuántas veces como mínimo tendría que utilizar esta segunda opción? para que me resulte más económico que hacer este pago único mensual. ¿Qué? Bueno. ¿Cómo sería entonces aquí? ¿Qué tendría que hacer acá? Yo tengo que hacer un pequeño análisis. si yo pago 80 soles mensuales, ¿ya? ¿Cuántas veces puedo ir? ¿Cuántas veces podría ir? 16 veces. 16 veces, ¿no? Profe, lo haría por medio de ecuación. Ah, una ecuación puede ser, ¿no? Claro, este acá es el tema de ecuación. Pero, si es que me voy a, el tema de ecuación se me va a hacer muy largo, ¿sí? Está bien, con una ecuación puedo hacer, ¿no? 5x igual a 80. Claro, 5x igual a 80. 5x igual a 80. 5x igual a 80. En este caso, ¿no? Esto va a ser la cantidad de veces que yo vuelvo, ¿no? x va a ser la cantidad de veces que yo vuelvo. Por lo tanto, x va a ser igual 80 entre 5. 80 entre 5. ¿Cuánto sería acá? 16. 16 veces. Ya. Así. Ya. Entonces, a partir de allí, ¿ya? A partir de ahí, a ese punto, ¿ya? Si es que yo voy 16 veces, va a ser igual, tanto, tanto, que yo pague el único, o pago mensual de 80 soles, o 5 soles mensuales. ¿Ya? 80 mensual, o 5 soles cada vez que yo voy. A partir de allí, ¿ya? ya me va a ser más caro ir, pagar 5 soles cada vez que yo voy. Porque, si es que yo quisiese ir 17 veces, 17 por 5, voy a pagar ya 85 soles. 85 soles. Entonces, si es que yo ya voy 17 veces a esta piscina, voy a pagar 85 soles utilizando esta opción de acá. Entonces, si es que yo voy 17 veces a la piscina, me va a convenir ya a partir de ahí utilizar este, esta opción de acá. ¿Ya? Entonces, como mínimo, ¿cuántas veces tengo que ir? 16 o 17 veces. 17. ¿Mm? 16 o 17 se le ve? A ver, dígame. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Será 16 o 17 la respuesta? 16 será. Si es que yo elijo 16, ¿ya? No va a haber, no va a haber diferencia, ¿ya? No va a haber diferencia. Va a ser igual que yo eleja el pago de 80 soles o el pago de 5 soles. Porque si es que yo voy 16 veces, multiplico 16 por 5, ¿cuánto me da? Me da 80. Y si yo hago mi pago mensual de 80, ¿es lo mismo o no lo mismo? Porque 5 por 16 me da 80, ¿sí o no? Sería lo mismo, ¿no? Entonces, no hubiera diferencia. ¿Ya? Me están preguntando a mí cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que me resulte más económico hacer un pago único mensual. Si es que yo voy 17, ya no me va a convenir. Voy a pagar 85 soles. Entonces, como mínimo yo tengo que ir para que me resulte más económico esta opción de acá 17 veces. Ya. Julián y Cecilia participan de un juego en el que se utilizan tres cartas enumeradas del 1 al 3. ¿Ya? Para ganar el juego, Cecilia debe descubrir el número oculto de la carta elegida por Julián. Con este objetivo, Cecilia formula dos preguntas a las que Julián debe responder con mentiras. en el transcurso del juego Julián y Cecilia entablan el siguiente diálogo. ¿Ya? Entonces, me están indicando que Cecilia tiene que determinar qué carta tiene Julián y le tiene que hacer preguntas con la cual Julián tiene que responder con mentiras. Y con esto determinar cuál es la carta que tiene Julián. Estas son las tres cartas, están enumeradas del 1 al 3. ¿Ya? Cecilia le hace la pregunta ¿qué número tiene la carta que elegiste? Julián dice tiene el número 3. Pero nosotros sabemos que Julián está respondiendo con una mentira. Entonces, ¿tendrá el número 3? ¿Julián? No. No, entonces, no tiene el número 3. Ya. Ahí hemos eliminado la carta número 3. Luego, Cecilia le pregunta ¿qué número le sigue al de la carta que elegiste? Julián dice le sigue el número 2. Ya, le sigue el número 2. Por lo tanto, sabemos que Julián miente, entonces, no le sigue el número 2. ¿Ya? No le sigue el número 2. a la carta que tiene Julián. Entonces, ¿cuál eliminamos? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Si me dice que eliminamos la número 2, ¿ya? Vamos a ver aquí. Me dice, disculpe, Julián, al decir este, le sigue el número 2, ¿de qué carta está hablando? ¿Está hablando de la 1 o está hablando de la 2? La 1. Está hablando de la 1. ¿Ya? Entonces, está diciendo que, al decir esto de acá, está diciendo que tiene la número 1. Ya, pero sabemos que él miente. ¿Tiene la número 1? Si sabemos que miente. No. No tiene la número 1. Entonces, ¿cuál es la que tiene ella? Él. ¿Cuál carta tiene Julián? ¿La 3? No, pero ya hemos terminado la 3. No está la 3. Ni se le sigue el número 2. Entonces, está hablando del número 1. Pero, él está mintiendo, no tiene el número 1. ¿Cuál es el que tiene? El 2. Vamos a aplicar de nuevo para que se pueda entender. de nuevo vamos a intentar vamos a borrar de esto. Ya, entonces tenemos acá un Julián y Cecilia participan de un juego en el que se utiliza tres cartas numeradas del 1 al 3. Para ganar el juego, Cecilia debe descubrir el número oculto de la carta elegida por Julián. Con este adjetivo, Cecilia formula dos preguntas a las que Julián debe responder con mentiras. Lo que está respondiendo Julián son puras mentiras. En el transcurso del juego, Julián y Cecilia entraban en el siguiente diálogo. Cecilia dice, ¿qué número tiene la carta que elegiste? Julián dice, tiene el número 3, pero como sabemos que Julián solamente dice mentiras, ¿tiene el número 3 o no? No. No, entonces esta carta de acá no la tiene. Eliminamos esta carta de acá. No tiene el número 3. Luego Cecilia dice, ¿qué número le sigue al de la carta que elegiste? Dice, le sigue el número 2. Si él está diciendo que le sigue el número 2, ¿de qué carta está hablando? de la 1. Está hablando de la 1. O sea, está diciendo, con esto de acá, él está diciendo que tiene el número 1. ¿Ya? Dice que tiene, esto se puede, es equivalente a decir que Julián está diciendo que tiene el número 1. ¿Ya? El número 1. Pero nosotros sabemos que él miente. ¿Ya? ¿Entonces tiene el número 1? No. No, porque está mintiendo. ¿Cuál es la carta que tiene Julián? ¿Cuál sería la carta que tiene Julián? El El 2, porque está mintiendo al decir que tiene el número 1. Porque decir que le sigue el número 2 es equivalente a decir que tiene el número 1. Sabemos que él miente, entonces, por lo tanto, él tampoco tiene la carta número 1. ¿Cuál sería la carta que tiene Julián? La 2, ¿no? Entonces, la respuesta sería la 2. Bueno, en este caso de aquí es un tema de juez de ingenio. Es un tema variado, ¿no? Ya, acá, la pregunta número 44. Alicia, Beatriz, Carla, Diana y Elisa, también Fiorena, participan en una carrera de 100 metros planos. Sobre las posiciones en las que llegaron, se sabe lo siguiente. Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia, pero antes que Elisa. Alicia llegó antes que Diana, pero dos puestos después que Fiorella. A partir de esta información, ¿en qué puesto llegó Carla? ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿De qué tema? ¿De qué tema es este de aquí? A ver, respondan, colegas, ¿de qué tema es? Colegas, ¿de qué tema es esta pregunta? Ordenamiento lineal. Ajá, ordenamiento lineal. Miren, ve que aquí en este examen, casi la mayoría son de preguntas de orden de información, hay que tenerla bastante en cuenta, entonces, ¿no? Hay que estar resolviendo temas sobre este, de este tipo bastante, orden de información, orden de información lineal, de doble entrada y circular y circular también, si hay en el caso, ¿no? Entonces, si es de orden de información lineal. Entonces, vamos a hacer mi línea acá, voy a colocar mi línea, ya, voy a colocar mi línea, bueno, así, ya, ahora, voy a tomar en cuenta estos dos datos que tengo. Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia, pero antes que Elisa, ya, ya, entonces, voy a ubicar acá Beatriz, en cualquier parte, no, 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 no tengo preferencia, voy a colocar a Beatriz acá, ya, me indican que Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia, ya, ¿qué me quiere indicar esto de acá, que llegó inmediatamente después que Alicia? ¿Qué? Si es que yo ubico Alicia acá, adelante, y adelante, voy a borrar esta puntita de acá, porque estoy indicando que están yendo en esta dirección, para allá, bueno, ¿qué me indica esto de acá, que Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia? Me indica que entre Beatriz y Alicia no hay otro puesto, no hay otra persona entre Beatriz y Alicia. Esta partida de acá me está indicando eso de ahí, ¿no? además me está diciendo que Beatriz llegó antes que Elisa. Yo voy a ubicar a Beatriz, a Elisa, ¿ya? Pero no sé, no me están indicando que entre Beatriz y Elisa haya otra persona, pero puede ser que haya, que si hay otra persona entre Beatriz y Elisa. Le voy a colocar a Elisa acá. Puede ser que haya otra persona entre estos dos, ¿no? No sé, no me indica esto de acá. Luego, Alicia llegó antes que Diana, pero dos puestos después que Fiorella. Alicia llegó antes que Diana. Llegó dos puestos antes que Diana, ¿no? eh, llegó antes que Diana. Alicia llegó antes que Diana, me indica. Entonces, puede ser que esté acá o acá, no sé. Puede ser que esté aquí, ¿no? Puede ser Diana esté acá o Diana está acá. No, no, no me están indicando. Vamos a colocar a Diana acá, ¿ya? luego me dicen que además que Alicia llegó dos puestos después que Fiorella. Entonces, acá voy a colocar a Fiorella y acá va a haber otro puesto más límite. Otro puesto más límite. Alicia llegó dos puestos después que Fiorella. Ahí está, pues, Entonces, entre Alicia y Fiorella hay un puesto libre, ¿ya? Este puesto de acá. ¿Quién tiene que estar en este puesto? ¿Quién tendría que estar? A ver, respóndame. Carla. Carla, ¿no? Carla. Es la única que queda. ¿Y qué me están preguntando? Me preguntan ¿en qué puesto llegó Carla? Entonces, podemos observar que Carla llegó en segundo lugar. ¿Ya? A ver, otra vez, vamos a volver a explicar, ¿ya? Para que se pueda entender. Entonces, yo ubico mi línea, ¿ya? Otra vez, explico. de una sola dirección, ¿no? Esto me está indicando que están yendo para este lado. Lo primero que me dicen es Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia. Entonces, coloco a Beatriz acá, ¿no? Esta Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia. Significa que entre Alicia y Beatriz no hay otra persona. como se están dirigiendo para allá, entonces, Alicia tiene que estar adelante de Beatriz. Porque Beatriz llegó después. Y además, también me indican que Beatriz llegó antes que Elisa. Voy a ubicar acá a Elisa. Como les había indicado, no me dicen que está llegando inmediatamente, Elisa no está llegando inmediatamente después que Beatriz, o Beatriz llegó inmediatamente antes que Elisa. Entonces, puede ser que haya otra persona entre Beatriz y Elisa. Puede ser, ¿no? Bueno, como nosotros ya hemos observado, no me interesa, no me interesa quién esté atrás de Beatriz. Porque lo que me están preguntando es respecto a Carla. luego, Alicia llegó antes que Diana. Yo puedo ubicar tanto a Diana acá o acá podría ser, ¿no? En cualquiera de estos lados, yo puedo ubicar a Diana acá. Para efectos del problema no me interesa la ubicación de Diana. pero además Alicia llegó dos puestos después que Fiorella. Alicia llegó dos puestos después que Fiorella, entonces voy a ubicar a Fiorella. Como Alicia llegó después, entonces Fiorella tiene que estar primero, tiene que estar antes, dos puestos después que Fiorella, ¿no? Entonces acá hay un puesto, acá hay otro puesto, entonces Fiorella está acá. ¿De quién es este puesto que está acá? Obviamente le corresponde a Carla, ¿no? Y es justamente por la que me están preguntando, ¿en qué puesto llegó Carla? Carla llegó en el segundo puesto. Bueno, a ver un momentito, disculpen. Acá, en la pregunta número 45, ¿un grupo de estudiantes de primaria participan en un proyecto de reciclaje de botellas de plástico? Luego de juntar 20 botellas, ellos se proponen a copiar diariamente 6 botellas durante los siguientes 40 días. ¿Ya? Si se cumpliera este objetivo, ¿cuántas botellas en total habrán acumulado al terminal el día 14? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, entonces, en el primer día ellos acumularon 20. ¿Ya? En el segundo día dice que van a aumentar de 6 en 6, ¿no? 6. En el segundo día ellos ya no van a tener 20, sino ¿cuánto? 20. ¿26? En el tercer día ¿cuánto sería? 32. Así sucesivamente me están preguntando ¿cuántas van a tener en el 14 día? ¿Cuántas botellas? Ahora, ¿qué tema es esto de acá? Es un tema que ya hemos visto. ¿Qué tema es? Sucesiones. Ajá, este de acá es el tema de sucesiones. ¿Ya? Sucesiones. ¿Cómo se resolvería este ejercicio de acá? Para eso lo puedo hacer de una manera práctica, ¿no? ¿Ya? Yo sé que el primer día ha obtenido 20 botellas, ¿no? El primer día. El primer día 20. El segundo día va a tener 6. El que sigue 32, ¿no? Así hasta el día número 14. ¿Ya? Entonces, de acá el primer día 20, ya sabemos, ¿no? El tercer, el segundo día, disculpen, sería 20 más ¿cuánto? 20 más ¿cuánto? 20 más ¿cuánto? Más 6. Más 6, ¿no? El tercer día 20 más 6, más 6, ¿no? Dos veces se repite. 20, 6 más 6, 12, ¿no? Acá voy a colocar el cuarto día. El cuarto día, ¿cuánto sería en el cuarto día? Sería, sumando 32 más 6, sería 38. 28. Sería 20 más 6, más 6, más 6, ¿no? Sería 20 más 18. Así, hasta 14, hasta el día número 14. De acá yo me puedo dar una forma, ¿sí o no? miren acá. En el segundo día, ¿cuántas veces se repite el 6? Uno. Uno. En el segundo día, en el tercer día, ¿cuántas veces se repite el 6? Dos. Dos. En el cuarto día, ¿cuántas veces se repite el 6? Tres. 14 días, ¿cuántas veces se va a repetir el número 6? Tres. Trece, ¿no? Trece. Trece. Entonces, por lo tanto, en el día número 14, ya va a ser de la siguiente manera, ¿no? va a ser veinte más trece por seis. Veinte más trece por seis. ¿Cuánto sería trece por seis? Me da setenta y ocho, ¿no? Sería veinte más setenta y ocho. Entonces, por lo tanto, veinte más setenta y ocho, este de acá es igual a noventa y ocho. Noventa y ocho. Mira que esta forma que yo lo he resuelto de manera práctica, lo he trabajado utilizando un método de inducción, ¿no? ¿Ya? Pero este de acá también se puede trabajar con el método utilizando una asociación aritmética, lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. ¿Ya? A este de aquí, el método de inducción, ¿Ya? También lo habíamos visto nosotros anteriormente. ¿No? De las dos formas también lo puedo resolver. ¿Ya? Utilizando una inducción, ¿no? Veinte, en el primero veinte más seis, en el siguiente veinte más seis más seis, ¿no? Porque me da treinta y dos, en el siguiente treinta y ocho, veinte más seis más seis más seis, sería dieciocho, así sucesivamente. ¿Ya? Pero también lo puedo utilizar utilizando la asociación aritmética. ¿Ya? Como es una asociación aritmética, ¿Ya? Es un ordenamiento en la cual cada término tiene una ley de formación, ¿No? Cada término de acá tiene una ley de formación, ¿No? En la cual, para hallar un término se tiene que sumar al término anterior más una razón, ¿No? Más una razón. Entonces, para eso tengo que utilizar esta fórmula de acá. Para hallar el término de lugar enésimo, ¿Ya? Este término de acá, se utiliza esta fórmula, ¿No? El término de lugar enésimo va a ser igual al primer término más el número de término menos uno multiplicado por la razón. El término enésimo, entonces, es el primer término multiplicado por el número del término menos uno por la razón. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Ya? Me piden hallar el término del lugar veintiuno en la siguiente sucesión. Entonces, yo tengo que ver, a ver, aquí, vamos a ver, esta es mi sucesión, al cinco para que me dé el once, ¿Cuánto le tengo que sumar? ¿Más cuánto? Seis. Más seis. Acá también más seis. Acá también más seis, ¿No? Entonces, vemos que tiene la fórmula, la forma de una sucesión aritmética. Entonces, para hallar el término del lugar veintiuno, entonces, tengo que utilizar la siguiente fórmula, ¿No? El término enésimo ¿Ya? Es el primer término más el número de término menos uno ¿Ya? Multiplicado por la razón. ¿Ya? Ahora, de esta sucesión, yo tengo que reconocer todos estos términos. El primer término, el número de términos y la razón. ¿Ya? Para hallar el término del lugar veintiuno. Entonces, primero, ¿Cuál es el primer término de esta sucesión? A ver, ustedes, díganme, colegas, ¿Cuál es el primer término? De esta sucesión, cinco, once, diecisiete, veintitrés. ¿Cuál es su primer término? Cinco. Muy bien, cinco. Ya, la razón. ¿Cuál es la razón? Seis. Seis. Este sería la razón, ¿No? Esta es la razón. Sería seis. El número de términos, ¿Ya? ¿Cuál sería el número de términos? ¿Cuántos términos tengo que hallar? Para... Veintiuno. Veintiuno término, Porque me están pidiendo el término del lugar veintiuno. El número de términos sería veintiuno, ¿Ya? Y me están preguntando por el término del lugar veintiuno. Este de acá. Entonces, utilizando la fórmula, entonces, el término del lugar veintiuno, ya va a ser igual al primer término, en este caso cinco, ¿Ya? Más el número de términos n menos uno, sería veintiuno, menos uno, multiplicado por la razón. En este caso, la razón sería seis, ¿No? ¿No? Seis. Entonces, resolviendo, sería veintiuno. Primero resuelve lo que está entre paréntesis. Veintiuno menos uno sería veinte. ¿Ya? Acuérdense que primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Multiplicado por seis. Ahora, lo que voy a resolver es la multiplicación, ¿No? O por jerarquía, ¿No? Multiplicación primero. Veinte por seis, sería ciento veinte. Veinte por seis, ciento veinte. Por lo tanto, el término del lugar veintiuno va a ser igual a cinco más ciento veinte sería ciento veinticinco. Esa sería la respuesta. Ya. Miren, acá he utilizado, por lo tanto, la sucesión aritmética, ¿No? Aunque también puedo hacerlo, ¿Ya? Mediante el otro tema que era inducción, ¿No? Matemática. Inducción matemática. De las dos formas. ¿Ya? Este también lo voy a resolver utilizando mi sucesión, la fórmula de sucesión aritmética, ¿No? Para ir al término enésimo. A ver, vamos a utilizar la fórmula. ¿Cuál es el... La fórmula es esta de acá, ¿No? El término enésimo es igual al primer término, ¿Ya? Más el número de términos, ¿Ya? Número de términos que es n menos uno multiplicado por la razón. Entonces, tengo que determinar quién es mi primer término, quién es mi número de términos y quién es mi razón. ¿Ya? En el primer día ellos han recolectado veinte botellas y cada día aumentan de seis en seis, ¿No? más seis en el segundo día van a tener veintiséis. En el tercer día treinta y dos. Así, en el cuarto día treinta y ocho, ¿No? Así sucesivamente tengo que hallar cuántas botellas han recolectado pasados los catorce días. Entonces, me están pidiendo juntando por el término del lugar catorce de la sucesión. Utilizo la fórmula ya indicada, ¿No? El término enésimo es igual al primer término más el número de término más el número de término menos uno por la razón. Entonces, tengo que reconocer los términos. El primer término es, ¿Cuánto? Veinte, ¿No? El número de términos, ¿Cuánto es? Catorce. Catorce, ¿No? Porque me están preguntando por el lugar, la razón es ahí, ¿No? Ya está. Por lo tanto, tengo que hallar este de aquí, el término del lugar catorce. Entonces, reemplazando en mi fórmula, el primer término por el número de término menos uno multiplicado por la razón. Y me sale lo mismo, ¿No? De forma, de esta forma también, me sale noventa y ocho. De la forma de, por inducción matemática también me salía noventa y ocho. Profe, yo lo hice de otra forma. ¿Cómo? Yo lo hice de otra forma. Utilicé la razón. ¿Ya? Lo multipliqué por el primer día. Y le sumé catorce. Catorce. Y le sumé veinte. A ver, disculpe un momentito. ¿Cómo? Lo que hice fue, entonces, el primer término, veinte. A ver, vamos a ver si también se puede hacer de esta forma, ¿No? A ver, un momentito. Está haciendo un poquito muy acá. Sería el primer término veinte, ¿No? No, 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 utilicé la razón seis. Seis. Sí, utilicé la razón seis. Ya. Lo multipliqué por el primer día. Por el primer día, ya. Sí. Más. Ya más. Más. La equivalencia que sería igual a veinte. O sea, tendría que sumarle catorce más que tiene que darme veinte. Catorce. Sí. Ya. Y todo eso tiene que darme igual a veinte. Igual a veinte. Claro. para el segundo igual. No, no. Seis. Seis multiplicado por el primer día, profe, no veinte ahí. Seis por uno. Ahí abajo. Seis por uno. Así. Ahí por uno. Porque es el primer día. Ajá. Ya. Seis por uno, seis más catorce, veinte. Para el segundo día sería seis por dos, doce. Más catorce, veintiséis. Ajá. Ahora para catorce, seis por catorce, más catorce. Ya. Seis por catorce. Más catorce. Me da noventa y ocho, ¿no? Me da noventa y ocho. Por inducción lo he hecho, ¿no? Sí. Ajá. Muy bien. Por inducción. De esta forma también, ¿ya? De esta forma también se puede resolver por inducción, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como ha hecho el colega, a ver, vamos a indicar acá, ¿no? Ya sabemos que el primer día, ya, el primer día hemos tenido veinte, ¿no? En el segundo día, veintiséis, ¿no? El tercer día, treinta y dos. ¿Ya? El que sigue también el cuarto día, vamos a colocarle treinta y ocho, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el colega es por inducción también, pero de la siguiente forma, ¿no? Este es veinte, lo he escrito de esta forma. Seis por uno, más catorce. El segundo día lo he escrito así, ¿no? Seis por dos, ¿no? Seis por dos. Seis por dos más catorce. Seis por dos más catorce. El treinta y dos seis por dos, seis por tres, ¿no? Porque es el tercer día más catorce. Ya, entonces, acá podemos ver que todos tienen la misma ley de formación, ¿no? La misma ley de formación. Entonces, lo que tengo que hallar es para el día catorce. Para el día catorce vemos que sería de esta forma. Seis. Aquí, en los anteriores, veo que acá se está, con este uno está formando este veinte, ¿no? Con este dos está formando este de aquí. Con este tres está formando el de aquí. Entonces, por lo tanto, para el día catorce tiene que ser lo mismo, ¿no? La misma forma. Seis por catorce más catorce. Y esto me da seis por catorce más catorce me va a dar noventa y ocho, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Seis por catorce más catorce. El de acá, el anterior, también lo podemos resolver de esta forma, ¿no? También utilizando el método inductivo, ¿no? Bueno, en este caso creo que sería más práctico utilizar el método inductivo que acordarnos de la fórmula, ¿no? Porque a veces la fórmula se nos puede olvidar. Entonces, lo que yo puedo utilizar es el método inductivo. De esta forma, ¿cómo sería el método inductivo? En este ejercicio. A ver, vamos a ver. También hay que buscar otros métodos, ¿no? ¿Ya? No solamente de esta forma. Porque, ¿qué pasa si en el pleno examen me olvido? Entonces, ya no puedo resolverlo. No podría resolverlo si no me acuerdo de esta fórmula. Entonces, tengo que utilizar otra forma. Entonces, lo que utilizo es el método inductivo. Entonces, en el primer día yo tengo que es 5. ¿Ya? En el segundo día es 11. En el tercer día es 17. En el cuarto día es 23. Así sucesivamente. Entonces, utilizando el método inductivo que ya lo habíamos visto anteriormente, con este 1 de acá como me puede salir el número 5 con este 2 de acá como me puede salir el número 11 lo mismo con el número 3 y con el número 4 para así obtener el término del lugar 21. A ver, usted dígame, con este 1 ¿cómo puedo obtener el número 5? Primero la razón, profe, más 6 que se repite. En este caso me puedo apoyar por la razón, ¿no? Claro. Me puedo apoyar. Como ya sé cuál es la razón, puedo apoyarme en este caso de acá con la razón. Ya, entonces, ¿cómo sería entonces? 6 por 1 menos 1. Ajá, muy bien. 6 por 1 como yo sé que la razón es 6, ¿no? Porque es más 6, me podría apoyar con esta razón. 1 por 6, ¿no? Menos 1. Me da 5. Acá, 2 por 6, también menos 1, ¿sí o no? El de acá también, 3 por 6, hay 18 menos 1. Menos 1, ¿no? 3 por 6, 18 menos 1, 17. Acá lo mismo. 6 por, 4 por 6, 24 menos 1, 23. Ya, mira, ya todos tienen la misma forma, ¿no? ¿Ya? 1 por 6, menos 1, 2 por 6, menos 1, 3 por 6, menos 1. Entonces, si yo quiero el término del lugar 21, ¿ya? Tiene que ser, por lo tanto, de la siguiente forma, ¿no? 21 por 6, menos 1. 21 por 6, menos 1, sería 195, ¿no? 195. 195. ¿Ya? Entonces, de las dos maneras, ¿ya? Yo puedo hallar el término que me están pidiendo, utilizando la inducción matemática que habíamos trabajado anteriormente, ¿no? O también la sucesión, la fórmula para la sucesión aritmética, ¿no? Para hallar el término. Mucho ojo también que, no para todos, es fácil utilizar la inducción aritmética. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que tengo una sucesión de esta manera? ¿Ya? A ver, vamos a colocar esta sucesión. 5, ¿ya? 7, 10, ¿ya? 10, 14, ¿ya? 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 A ver, si es que me te pidiesen hallar el término del lugar, por ejemplo, el término del lugar 10, ¿ya? De esta sucesión aritmética. No es una sucesión, no es una sucesión aritmética esta de acá. ¿Ya? Acá no se me hace tan fácil utilizar por inducción, ¿ya? Porque no es una sucesión aritmética tal como está el de aquí. ¿No? Tiene una sola razón. Claro, que en este caso de acá solamente tiene una razón, ¿no? Para hablar, cuando hablamos de sucesión aritmética, ¿ya? Vamos a tener una sucesión en la cual la razón es igual, es igual para todos, ¿no? Una razón, una razón. En cambio, el de acá no es sucesión aritmética, solamente se le dice sucesión. Bueno, en este caso sucesión de segundo orden también se le puede decir, ¿no? ¿Ya? Porque si tú te das cuenta acá es... Más 2. Más 2, ¿no? Acá es... 3. Más 4. Más 5. ¿Ya? Entonces, en este caso... 2, 3, siempre te van a pedir... Ah, acá sería más 6, ¿no? Siempre te van a pedir cuál es el término que sigue, ¿no? No te van a pedir hallar el término del lugar 30, ¿no? ¿Ya? Porque en este caso no es tan fácil hallarlo, ya que la razón no es... No es... No es constante, como en la sucesión aritmética. ¿Ya? Como es esta de acá, ¿no? En esta de la sucesión aritmética es... Todas son parecidas. Ahora vamos a ver si se puede resolver mediante... Inducción, este de acá. Se podría resolver por inducción si te pidiesen hallar el término del lugar 10. Término del lugar 10, por ejemplo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. En 5, ¿no? Si en primero es 5, ¿no? En el segundo es 7. En el tercero es 10. En el cuarto es... 14. Entonces... Con este 1 me tiene que formar el número 5. Con este 2 el número 7. Con este 3 el número 10. Bueno, en este caso no es tan práctico, ¿no? No es tan práctico en este caso. ¿Ya? Vamos a ver. Sería... Bueno, no es práctico utilizar la sucesión aritmética. Ya, entonces tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando hablamos de una sucesión aritmética, como dijo la colega, hablamos de sucesión aritmética cuando las razones es constante. A ver, ustedes... A ver, ¿hay en esta sucesión aritmética? A ver. A ver, vamos a colocar... No es cualquiera, ¿ya? 11. 18. 25. 32. Vamos a hallar el término del lugar 42. A ver. 42. En esta sucesión, 11, 18, 25, 32. A ver, ustedes, colegas, ¿cuántas veces saldría a ver? De cualquiera de las dos formas, utilizando el método inductivo o utilizando la fórmula de una sucesión aritmética, que nosotros ya sabemos que es el término del lugar enésimo, es el primer término, más el número de términos, menos uno, multiplicado por la razón. A ver, ustedes, colegas, ¿cuánto les saldría acá en términos del lugar 42? Muchas gracias. 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 ¿Cuánto le sale? Del método, de cualquiera de los métodos, ¿no? O otro método práctico que ustedes puedan resolver. No es necesario que utilicen o el método inductivo o el método o la fórmula de obsesión aritmética, ¿no? De forma práctica también se puede resolver esta data. 298. ¿Cuánto? 298. ¿Ah? Sí, 298 sale. Ya, 298. A ver, vamos a ver si sale 298. Diría el primer término, 11, 41 por 7, ¿no? Sí, 298 sale. Está correcto. ¿Ya? Solamente tengo que utilizar la fórmula, ¿no? O el método inductivo. Vamos a verlo de las dos formas, ¿ya? Método inductivo, ¿ya? En el primer término tengo 11. ¿Ya? El segundo término tengo 18. Tercer término tengo 25. ¿No? Cuarto término tengo 32. Entonces, con este 1, ¿ya? Yo tengo que formar mi 11. Mi 18, mi 25, mi 32. Entonces, con 1, 2, 3, 4. Ya. Bueno, me puedo apoyar en la razón, ¿no? La razón, si me doy cuenta, es 7 acá. 7 más 7 más 7 más 7. Entonces, sería, a ver, ¿cómo sería? 1 por 7, ¿no? Más 4 puede ser, ¿no? Está correcto. 1 por 7 más 4 me da 11. Acá también sería 2 por 7 más 4. Aquí, 3 por 7 más 4. 4 por 7, 28 más 4 me da 32. Entonces, ya veo que todos los términos tienen esta forma, ¿no? Multiplico a la posición por 7 y le sumo más 4. Entonces, si yo quiero hallar el término del lugar 42, ¿no? Sería, entonces, multiplicar 4 por 42 más 4. Y el resultado me va a salir... A ver. Me sale 298. 298. Ya. Entonces, así de forma inductiva me ha salido. También puede ser que me salga de la misma forma, entonces, utilizando la fórmula de una asociación aritmética. Porque esta de acá es una asociación aritmética ya que para hallar el término siguiente le tengo que sumar más una razón. ¿Por qué 4 acá, profe? ¿No es 42? A ver. Al final. Ah. Está bien, 4 por 42 más 4, ¿no? 4 por 42. Ah. 4 arriba también está el 4 por 7, ¿no? Ah, ya, sí. Ah, bueno, sí, sí, me he confundido acá. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es el...? ¿Cómo es el...? Es conmutativo la multiplicación. 4 por 42 es lo mismo que 42 por 4. 42 por 4. No hay problema acá, ¿no? 4 por 42 es lo mismo que 42 por 4, ¿no? Me sale lo mismo, 228. Bueno, entonces, utilizando la fórmula, ¿no? Yo quiero el término del lugar 42, ¿no? Eso es lo que yo quiero hallar. Profe, ¿es 42 por 7? Ah, por 7. Sí, sí, sí. Claro, por la razón. Sí, me he confundido. Vamos a ver por qué lo que esto es. Entonces, 3 por 7. 42 por 7 más 4. 298. Gracias. Luego, utilizando la fórmula general, sería... Tengo que ubicar mi primer término. El primer término es 11, ¿no? 11. El número de términos N es... Como me están pidiendo el término del lugar 42, sería 42. Y la razón, ¿ya? La razón es 7, ¿no? Reemplazando cada término en la fórmula, el término del lugar 42 es igual al primer término, que es 11, ¿no? No más, el número de términos, que es 42, menos 1, por la razón que es 7. Y me sale lo mismo, 298. Ah, eso no es... Bueno, espero que les haya sido... Hayan entendido esta clase, ¿no? Especialmente el último, que es la asociación aritmética, que también viene de forma recurrente, ¿ya? En las evaluaciones de nombramiento, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí? Que viene bastante lo que es orden de información, ¿no? Casi la mayoría de temas de esta evaluación es orden de información, ¿no? Que viene acá, el de aquí, este de aquí, ¿no? La 44. La 41, que también, bueno, también se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero también es orden de información. Luego, el de aquí... Bueno, este es fracciones, ¿no? La de acá, la 37, la 36. La primera también es orden de información. Y anteriormente, en las preguntas anteriores que habíamos tratado, también era de orden de información. Entonces, hay que tener bastante ojo con esto, ¿ya? Disculpe, hoy día la demora, tenía problemas con el internet. No pude entrar, ¿no? Ya, entonces nos vemos, colegas, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Un bonito... Bonito... Cuídense. Gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.